Primero que nada, conocer que en 1996 hubo una reforma constitucional, se modificó la Carta Magna a la Constitución y fue una reforma que hasta el día de hoy está vigente. El artículo 54 de nuestra Constitución regula cuál va a ser la distribución de los plurinominales y con esta distribución regula también lo que se ha llamado la sobrerepresentación. Y hay dos reglas muy importantes que establece nuestra Constitución que, como aquí podemos ver, en el texto dice. Primera regla, ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados, ya sea por la vía de mayoría o plurinominal. Cualquiera de las dos, ningún partido político puede tener más de 300 diputados. Es la primera regla que establece nuestra Constitución sobre la sobrerepresentación. Y la segunda regla que establece, en ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios, por mayoría o plurinominales, que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional. Es decir, que la votación total emitida por un partido, más ocho puntos porcentuales, va a ser el límite máximo que podrá tener el partido político respecto a la asignación de curules de diputados. Estas dos reglas, que se introdujeron en la Constitución en el 96, hoy están vigentes en nuestra Constitución. Un par de meses después, igual en el 96, se reformó también el COFIPE, es decir, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Y en aquel momento se introduce una regla específica que habla sobre las coaliciones, precisamente para poder distribuir a los diputados plurinominales. ¿Y qué dice ese artículo 59A del entonces COFIPE? Dice, a la coalición le serán asignados el número de senadores y diputados por el principio de representación proporcional que le correspondan como si se tratara de un solo partido. Entonces, en el 96 se establecía esta regla específica que se decía, tratándose de coaliciones, se va a contemplar como si se tratara de un solo partido político. Este artículo, reformado en 2008, adelante, se eliminó por completo. En el 2008, el PAN, el PRI y el Verde Ecologista, por mayoría, eliminaron este párrafo cuarto del artículo 59A, que era la regla sobre las coaliciones. A partir de entonces, eliminándose esta regla específica, la asignación ha sido por partidos políticos y no así por coaliciones. Y lo podemos ver en todas las elecciones que siguieron después de 2008. Vamos a verlo. En 2009, por ejemplo, hubo coalición PRI-Verde Ecologista, también PT y lo que era Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano. ¿Cuál fue la distribución de los diputados plurinominales? Por partido, no por coalición, por partido, como dice la Constitución. En la elección de 2012, hubo coalición del PRI, del Verde, de Nueva Alianza, también del PRD, PT y Movimiento Ciudadano, y cómo se distribuyeron los diputados, por partido. En 2015, hubo coalición del PRI-Verde Ecologista, del PRD y del PT, y cómo se distribuyeron los diputados, por partido. En 2018, PRI-Verde y Nueva Alianza, Morena, ya como partido político, con Encuentro Social y PT, PAN-PRD, Movimiento Ciudadano, y nuevamente, de acuerdo a la Constitución, la distribución fue por partido, no por coalición. Finalmente, en 2021, que fue la coalición de PRI-PAN-PRD, Morena, PT y Verde, nuevamente, de acuerdo a nuestra Constitución, la distribución fue por partido. Es decir, desde que se reforma en 2008 el COFIPE y se elimina la regla específica que decía que las coaliciones se contarían como partidos políticos, empieza esta distribución de plurinominales tomando en cuenta los partidos políticos. ¿Qué pasa en esta legislatura? Ahora, con la reciente elección, como podemos ver aquí, y lo hemos presentado en anteriores ocasiones, estos son los diputados por mayoría que se han obtenido por parte de los partidos. En el caso de Morena, por ejemplo, 161 diputados por mayoría, distritos ganados. El cálculo de acuerdo a el criterio por partido político sería que obtendría 87 diputados por representación proporcional, es decir, plurinominales, dando un total de 248. Primera regla de la Constitución que regula la sobrerepresentación. No más de 300 diputados, 248. No son más de 248 diputados. Es la primera regla. Y segunda regla que establece la Constitución. Es el total de la votación emitida, más 8 puntos porcentuales, no puede exceder. ¿Cuál fue la votación emitida por Morena? 46.54%. Si le incluye uno a los diputados plurinominales, te da una representación de 49.6%. No excede la segunda regla establecida por nuestra Constitución. Y así lo podemos ver en el caso del PT, 38 diputados por mayoría, 12 sería la asignación de representación proporcional, dando un total de 50. El PT obtuvo 5.8% de la votación, obtendría el 10% de representación en la Cámara. En el caso del Verde Ecologista, del PAN, del PRI, del PRD, de Movimiento Ciudadano, lo mismo. En ningún caso se transgreden estas dos reglas básicas de nuestra Constitución. Que no excedan 300 y que no excedan la votación total más el 8%. Aquí está la distribución que hemos señalado. ¿Qué sucede o por qué esta discusión? Porque, como sabemos, de acuerdo a las reglas hoy establecidas en nuestra Constitución, la coalición Morena, PT y Verde Ecologista, obtendría 373 diputadas y diputados. Es decir, una mayoría calificada. Y la mayoría calificada te da la posibilidad de modificar la Constitución, no solamente las leyes. ¿Por qué esta discusión y por qué no quieren que se siga con el mismo criterio que establece nuestra Constitución y que se ha mantenido desde 2008? ¿Por qué ahora dicen no, que no sea por partido, que sea por coalición? Porque no quieren que se obtenga la mayoría calificada y se tenga la posibilidad de reformar la Constitución y así llevar a cabo la reforma al Poder Judicial y con ello que la gente pueda votar por jueces, magistrados y ministros. En el fondo eso es lo que está sucediendo y por eso hoy ya no les gustó el criterio que se ha mantenido siempre. Ahora dicen que no sea por partido, que sea por coalición. Entonces, esto, presidente, era importante mencionarlo. Sería bueno también escuchar a la academia, qué dicen los constitucionalistas respecto a qué dice nuestro texto constitucional y cómo debería ser interpretado ahora que en unas semanas vamos a conocer ya cuál será la distribución definitiva de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Gobierno de México ¡Gracias por ver el video!